He cambiado de rumbo, un niño pequeño viviendo en su propio mundo Quiero el primer puesto, no basta con el segundo Hago que sonrío y de lágrimas me inundo Y no es justo, tener que esquivar insultos Y voy para atrás solo pa' coger impulso Incluso, llevando cien kilos a cuestas No sé dónde estás, espero que te diviertas Miles de preguntas, muy pocas respuestas Como Richard Wagner dirijo mi propia orquesta Llego a la cima mucho antes de que te des cuenta Avanzamos a la vez en direcciones opuestas Mirada que tienta, sonrisa que atrapa Solo rojo y verde, no conozco el ámbar A mí no me mientas, lo noto en tu cara Me salte la estación, pero este tren no para Como Fernandito, viviendo etapas raras Sale, cruzo cara, apunta y dispara Nunca me importarán las piedras en el camino Hago lo que sea por encontrarme contigo Cosas de soledad, de tormentas que he sufrido Con alambre de espino, mi corazón protegido Cada vez más cerca de llegar al destino A veces en la vida no recibes lo que has dado Un buen luchador, siempre he recordado Estoy hecho de otra pasta, aposta te han dañado Apuesto al número uno y vuelvo a tirar los dados Somos nosotros mismos por las cosas que han pasado Y ahora estoy cansado de tanto pesimismo Por la cuerda floja y debajo un gran abismo Tanta paradoja, tanto egocentrismo Fallarme a mí mismo o seguir mintiendo No tengo ni idea, pero hago que lo entiendo Porque así es la vida Nacer para vivir muriendo Cansado de llorar, ya no me quedan clines Mires donde mires, solo verás clones Mi vida sin riendas, la cogí de las crines No llegarás a nada si no echas dos cojones No decores tus actos, cometiste mil errores En mi vida me faltó valor, no valores Reparto de mi arte, harto de buscarte Tu nombre en todas partes, pero ya no me importa Es mejor si te apartas, y es que ya no me aportas Cansado de esperar, tiré todo por la borda Cicatrices que recuerdan que yo ya no vuelvo a rastras Y que cada uno sabe el peso que carga Y es que ahora es demasiado tarde Este barco ya zarpa